Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez vamos a ver la clasificación global del torneo KC de abril vamos a ver los decks que estuvieron usando las personas principalmente en el top 10 y también nada más un recordatorio es que todo el mundo ya recibió esta invitación bueno todos los que estuvieron en la segunda fase de la copa KC recibieron esta invitación, no importa que tantos puntos hicieron no importa si jugaron el evento o no con que llegaran a segunda fase ya tienen esto ojo, esto es nada más una invitación para la segunda fase de la KC GT 2022 y bueno para los que ya saben hay un montón de formas de poder conseguir esta invitación entonces no es la gran cosa pero bueno lo menciono para que no se confundan de que ah si estoy invitado hasta la última fase de ese evento donde nada más es el top 100 no, ya que el top 100 es el torneo principal y este es el torneo preliminar eso quiere decir va a ser como otra KC nada más que en lugar de 20 fases son 25 es la única diferencia pero bueno, vámonos ahora si a lo que son los decks vámonos al deck que usó el primer lugar ACT con el deck de los PKs ya sabíamos que este deck es un tier 1 sí o sí ya con esto nos lo reconfirman y bueno aquí ya tenemos un ejemplo de lo que pueden hacer con el deck ¿cómo se puede construir? ya habíamos hablado de que 3 copias de este, 3 copias de este, 3 copias de este era sí o sí y también parece ser que ya todo el mundo está usando 2 copias de este güey y bueno todo lo demás son staples lo que sí sorprende es el controlador ya que este deck invoca muchos güeyes entonces como tienes para desgastarte puedes usar controlador enemigo, sacrificar a un güey que haya revivido y agarrar a un monstruo del oponente entonces está muy bien como dijimos todo lo demás es staple y luego tenemos las cartas del extra deck el principal es la espada rota de que puede destruir otra carta al adversario y luego pasar a un rango 4 lo hace muy bueno y bueno luego tenemos como número 2 el deck de los Metalfos con Punkititi también el número 3 Shota también tiene el mismo deck el deck de los Metalfos ahora la única diferencia entre ambos de hecho tienen exactamente las mismas cartas la única es que este metió 2 copias del Summoner Art que es la carta que daba cura por subir de nivel pero si fijan tiene 2 cartas extras entonces básicamente es el mismito deck lo que sí es pues bueno si esta carta te saca otra cosa digo no te va a sacar estos güeyes porque son los únicos que tienen alto nivel pero aún así sería un menos 1 ahora al tener más cartas pues obviamente ese menos 1 es como que meh pero bueno y como habilidad tienen la misma habilidad Light Barrier que empieza en el duelo con la carta de campo Light Barrier precisamente y bueno al fin estamos viendo siendo usados a los Conejos Rescatadores al fin los conejitos y obviamente también tenemos al Hamster por ahí muy buen deck luego nos pasamos a Kirito número 5 ojo nos faltó el número 4 parece que todavía no lo han puesto pero bueno tal vez luego los pongan links de esta página en la descripción para que vean también otros ejemplos de decks vale Kirito con PKs igual exactamente lo mismo nada más que este usa más controladores tiene un Kagemusha menos y usa diferentes staples para poder impedir jugadas luego tenemos el deck de nombre chino perdón déjenme corregirme porque la otra vez cuando dije nombre chino todo el mundo me corrigió de que no es japonés bueno es un chiste nada más cuando digo nombre chino me refiero a nombre asiático pero bueno este está usando un deck de 2 ya la habilidad fue cambiada ya está mucho mejor aquí desgraciadamente la página de DLM no está actualizada parece ser ya ahora te puedes sacar las dos escalas y ya no tienen que regresarse al deck así es una muy buena habilidad ya lo único que necesitan es sacar a este wey y bueno como tienen buscador de estas maneras da igual también este recuerden que busca las cartas de mágicas así que fácilmente pueden spamear a sus monstruos en el campo y luego pueden hacer un rico OTK o ya sea que se vayan directamente por los exits o lo que sea pero luego tenemos el número 8 Ryusuke desgraciadamente tiene varios decks desgraciadamente no podemos saber cual uso primero cual uso después pero bueno aquí es donde vemos por primera vez Luna Luz y también Gandora de hecho parece que no hubo tantos Gandoras en el evento bueno en el top 100 más bien esto se ve que durante toda la segunda fase si hubieron varios Gandoras pero bueno aparte de eso también usó un deck de Evil Hero este es el que más me sorprende ya que pues prácticamente nadie usa Evil Heroes ¿verdad? pero si este logró llegar al top 8 con el deck desgraciadamente no lo hizo con este deck para que no digan de que ah si Evil Hero top 8 no seguramente fue uno de los primeros decks que usó estamos 100% seguros que el último deck fue este ¿por qué? porque si se van a la clasificación van a ver que el último personaje que usó era precisamente Rey Giacaba y pues este deck nos sorprende porque ya lo hemos visto antes y lo volveremos a ver más abajo también lo más probable es que sus últimos decks fueron estos dos Luna Light y The Death y los primeros que usó fue Gandora junto con Evil Hero vale luego nos pasamos a Rinkus con precisamente el deck de Luna Luz debido a los Tenkis tienen muy buena forma de sacar sus cartas las cartas que necesitan y con eso poder tratar de hacer un OTK luego con sus monstruos de fusión buen deck a ver si no Konami le vuelve a tocar algo luego tenemos Kanikabuto con otro deck de DDDs igual ya sabemos va a spamear monstruos va a dar las OTKs en caso de emergencia tiene también los Exits aquí vemos un poco más de ejemplos Exits vale luego nos vamos al top 11 ahora sí ya un poco más atrás entonces nada vemos el mismo deck Deck de DDDs con otros ejemplos de cartas luego top 12 Gandora alguien que solamente usó Gandora ojo aquí ya están combinando con otras cosas de hecho también en el deck anterior vimos que tenía esta cosa Starship Spy Plane que se convoca de manera especial si el oponente controla un Exit y luego podemos regresar una carta de Magia Trampa a la mano está muy bien pero aparte también tenemos el Infinity Track que también puede invocar monstruos de tierra máquina de modo especial entonces podemos convocar los Gadgets e igual ponen el Ancient Year Weinberg hay unos que incluso ponen una carta mágica de los Ancient Year no perdón otro monstruo este güey ¿por qué? para que se invoque de manera especial o sea invocas a este se invoca a este güey incluso si este se invoca de manera especial debido a este también va a buscar y se va a invocar de manera especial entonces tendrías tres monstruos en campo ya la gente está viendo cómo invocar más y más monstruos vale ya con eso puedes hacer Exits puedes hacer lo que necesites en ese momento y digo todo lo demás es el típico deck de Gandora luego pasamos a Yadon con dos decks también deck de Death y deck de la Luna Luz aquí la única diferencia es que en lugar de Kuribos tiene la nueva carta de White Prince Princesa Espectro muy bien haciéndolo un poquito más barato igual creo que el deck de los DDs está casi igual que todos los demás y luego nos vamos a Masa Haru en 14 con deck Buster Blader como ya había mencionado en mi video de los tops decks ya este deck tiene más poder debido al deck de los Gandoras como son dragones ya no necesitas tener exactamente este güey pero en caso de que te muestras otra cosa que no es Gandora puedes sacar a Buster Blader y ya no necesitas la carta de trampa que transforma a todos en dragones y bueno debido a la habilidad perdas mil puntos de vida y ya puedes robar sí o sí el dragoncito de la destrucción así puedes hacer un sincro o puedes hacer la fusión dependiendo de lo que necesites en ese momento y bueno la carta de trampa es la que te hace fusión en el cementerio número 22 ya no tenemos más top 20 ya con eso terminamos pero bueno como dije si ahí quieren ver más decks ver más ejemplos de otros decks o ver otras cartas que pueden incluir en sus decks que ya tienen pueden ver cada uno de estos links de esta página en la descripción pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios la verdad es que si estamos viendo más decks diferentes más variedad pues no estamos viendo por ejemplo arpías dentro del top 10 por lo menos no tantas y prácticamente estamos viendo nuevos decks entre comillas pero bueno ya los estaré leyendo muchísimas gracias a todos por haber visto este video recuerden dejar el like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal de Sino 8 para poder hacer más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y y y